Muy buenos días, muy buenas noches, pasan coches, yo soy Alexis y bienvenidos a un nuevo video de historias de terror. Primero y antes que nada quiero agradecer a toda la gente que mira los videos, que los comparte, que les da like y que por supuesto están suscritas a este canal, ya que gracias a ustedes este proyecto sigue creciendo de manera muy orgánica y que llega a más comunidad paranormal. Muchas gracias. Pero bueno, después de un preámbulo muy largo y mucho texto, he de decir que Hereditary es una antología familiar de relatos de terror. Es un primer video de una serie de tres, en el cual los protagonistas nos contarán sus experiencias paranormales, así que deben de estar muy atentos, deben de ser muy cautelosos, ya que quizá no lo sé, las historias se puedan entrelazar, o el principio está al final, o el final es del principio, no lo sé. Ustedes determinarán cuál es la pieza, la pieza principal en este rompecabezas. Y obviamente una mención especial y agradecimiento a Juan Cruz, ya que sin él, esta antología o esta serie de videos no fuera posible. Muchas gracias de verdad por compartir tus historias con todos nosotros y que espero que las disfruten, al igual que yo las disfruté narrándolas. Y por supuesto, nunca, nunca, pero nunca olvides que... No mires debajo de la cama, Hereditary. Llevo tiempo escuchando tus relatos, y hoy quiero compartirte uno que me sucedió en la infancia. Todo comienza con mis padres. Ellos, recién se habían casado en mi ciudad natal, habitaban en unos departamentos los cuales eran pequeños y poco seguros para formar una familia. La familia de mi madre contaba con un terreno que le había heredado a mi bisabuelo, el cual era demasiado grande, y donde mi abuela, sus hermanos y mis tíos, habían ya construido sus casas, por lo que se asemejaba a una vecindad. Por motivos económicos, algunos de mis tíos empezaron a rentar muchos de sus cuartos que habían previamente construido en el lugar. Cabe recalcar que dichas edificaciones, algunas, eran muy nuevas, y otras, en cambio, muy antiguas. Mi madre decidió que no quería vivir con mi abuela, porque según ella, quería tener su propia privacidad en su casa. Por lo cual, decidió rentarle el primer piso a una de mis tías. Era un edificio de tres pisos, donde el primero era toda una casa con diferentes cuartos. El segundo piso era similar al primero, pero la única forma de entrar a él era por unas escaleras de cemento que estaban por fuera de la estructura, y el tercer piso solo contaba con dos cuartos, en los cuales vivían mis abuelos, pero para acceder a ellos, tenías que entrar por el segundo piso, por lo que el primer piso estaba separado de toda la edificación. Contaba con ventanas que daban hacia un pequeño lavabo de uso común, y hacia el patio lateral que muchos de mis familiares utilizaban para llegar a sus casas. Cuando llegaron mis padres, les pareció curioso que una parte del piso de la entrada de la casa estaba pintada de color negro, así que le preguntaron a mi tía, ¿se te cayó aquí la pintura o por qué está de negro todo el piso? A lo que mi tía le respondió en un tono enojada, ya ni me digas, que nada más de acordarme me enojo por las porquerías que me dejaron. Mi mamá confundida preguntó lo que había pasado, así que mi tía les contó que anteriormente le había rentado todo el piso a una señora que era muy extraña. Tenía tapadas todas las ventanas con bolsas negras de basura, y que muy pocas veces salía. Mi tía había ido varios días a cobrarle porque ya se había atrasado con la renta, hasta que un día entró a la fuerza, y lo que encontró fue todo el piso de su casa negro, animales y plantas muertos colgados en las paredes, además de heces fecales embarradas por todos lados. A mi tía no le dio importancia lo sucedido, solo se había molestado por el cómo habían tratado su departamento. Mi mamá tampoco le dio importancia al inicio, así que decidió formar su familia ahí. Después de un tiempo viviendo en la casa, me tuvo a mí, y todo había ido bien hasta cierto punto. Desde pequeño mis papás veían que yo hablaba con una amiga imaginaria, y desde su punto de vista era algo normal, ya que según mi mamá, son inventos de los niños para no sentirse solos. Pero todo cambió cuando celebraron mi cumpleaños número 3. Mi madre me cuenta que organizó una fiesta muy grande para celebrar mi fiesta, y también para revelar a la familia que estaba embarazada de mi hermana, por lo que invitó a varios familiares, y todo se organizó en el patio de la casa. Uno de mis tíos le pidió a mi madre si podía pasar a su baño, y todo iba bastante bien, hasta que la fiesta se detuvo. Cuando se escuchó un grito desgarrador de mi tío que provenía desde el baño, salió al patio todo blanco y en shock, y cuya respiración acelerada no le permitía decir ni una sola palabra. Tuvieron que llamar a una ambulancia para corroborar que mi tío ya se encontraba mejor, ya que él sufría bastante de la presión. Después de que mi tío se tranquilizara, le contó a mi madre que en el baño, cuando se terminó de lavar las manos, abrió la puerta para salir, y al regresar la mirada, pudo ver claramente en el espejo una niña pequeña. Tenía el cabello largo negro y un vestido blanco, pero con la boca abierta como si estuviera cosida, mirándolo fijamente. Después de este suceso, mi madre decidió mandar a bendecir la casa, en espera de que no sucediera nada malo. Después de la fiesta, la cosa se calmó unos meses, pero después, empezaron a suceder diferentes cosas que alteraban la calma de mis padres, tales como pisadas que se escuchaban por la casa, susurros, o incluso, varias veces mi madre despertaba con moretones en las piernas. Con el tiempo, la situación no mejoró. Empeoró cuando una noche mi papá se levantó para ir a la cocina, por un vaso de agua. Miró hacia la ventana que estaba dando hacia el lavabo, y observó claramente a una mujer que estaba lavando, lo que aparentemente era ropa, cosa que se le hizo muy raro. Y en una reunión familiar, mi papá le hizo comentar a mi abuela, vaya señora, qué afán de estar lavando altas horas de la noche. Mis tías y mi abuela se quedaron calladas, mirándose una a la otra. Nunca lavaban de noche porque es peligroso, por cualquier animal que les pueda salir. A mi papá le recorrió un frío por toda la piel, y se quedó pensando, ¿quién habría sido la señora que vio de espaldas aquella noche? Después de esa reunión, mi papá notó que la vibra de la casa era muy pesada, pero todo pasó con el nacimiento de mi hermana. Pasaron los meses, y hasta cierto punto las pisadas pasaron al segundo plano. Yo ya tenía cinco años, y en una noche, mi madre me dice que empezó a escuchar risas, pensando que era yo. Decidió levantarse e ir al cuarto donde nos encontrábamos mi hermana y yo. Ya duérmanse niños, gritó mi madre de una forma molesta, pero las risas no terminaron. Se escuchaban en la cocina, por lo que pensó que eran mis primos. Se le hace extraño que a altas horas de la noche estuvieran en el patio jugando, y se escuchara por la ventana que estaba en la cocina. Cuando mi madre salió de nuestro cuarto, dice que volteó a ver hacia la cocina, y vio claramente a la niña que mi tío había descrito. Del susto se fue corriendo a nuestro cuarto otra vez. Cerró la puerta, y rezando el Padre Nuestro, le gritó mi padre para que despertara. Después de esto, mi mamá estaba convencida de cambiarnos de casa, pero lo que realmente desató el cambio fue lo siguiente. Una tarde, estaba mi madre dándonos de comer. Estábamos en el cuarto donde dormíamos, y yo estaba sentado en un buroque venía junto a la cuna donde estaba mi hermana y yo. Ella estaba sentada en una silla viéndonos comer, así que se levantó de la silla para recoger nuestros platos y llevarlos a lavar. Cuando se dirigía a la cocina, vio de reojo como algo me aventó de donde estaba sentado, haciéndome caer y lastimándome una pierna. Mi madre comenzó a gritar alertando a mis tíos quienes entraron a la casa para ver qué ocurría. Me llevaron al hospital más cercano, y cuando el DIF de mi ciudad llegó, mi mamá trató de explicar lo sucedido, aunque nunca le creyeron. Pensaron que había sido ella quien me había lastimado. Tanto así, que hasta abrieron una carpeta de investigación. Quiero recalcar que no recuerdo muy bien lo sucedido, pero actualmente tengo 20 años, pero la operación de mi pierna me ha causado ciertos problemas en la misma. Desde ese momento, mis padres supieron que no podían quedarse más ahí, así que decidieron rentar en otro lugar, hasta comprar la casa que hoy en día vivimos. Mi tía, la que nos rentaba la casa, decidió mejor ocupar la parte de abajo como bodega, y dice que nunca ha vivido algo paranormal ahí. Hasta la fecha, la casa sigue estando desocupada, y aún se puede observar la pintura negra del piso, acompañada de una atmósfera fría y oscura que atemoriza a cualquiera que entra. Muchas son las historias que relatan del hombre del sombrero, pero aquí te contaré la que me pasó a mí. Siempre he sido muy creyente, vivo en una tipo vecindad, un terreno heredado a nuestros padres, donde cada uno construyó sus casas con el fin de tener a la familia cerca, y que poco a poco comenzaron a utilizar muchos de sus cuartos para la renta. En mi familia, habíamos escuchado el caso de nuestra tía, que le había rentado a lo que parecía una bruja, y que había dejado un portal abierto en dicha zona. O eso es lo que cuentan ciertos familiares. En lo personal, yo nunca había notado algo fuera de lo común, más lo que te voy a contar. Yo vivo con mis padres en una casa de dos pisos. En el primero está la sala y el comedor, así como un cuarto para visitas. En el segundo me encuentro junto con mis padres en cuartos separados. Recuerdo que había tenido un día muy estresante por el trabajo, y ella casa en la tarde como de costumbre. Mis padres estaban en su cuarto ya que ellos no acostumbran a cenar, y yo me encontraba sola en la sala, cenando. Empecé a sentir una sensación que jamás había percibido, como si alguien me estuviese viendo. Un miedo inundó mi cuerpo. Pensé que se trataba del estrés que sentía por el trabajo. Terminé de cenar y decidí subirme a acostar. Como es costumbre para mí, antes de dormir, me pongo a escribir algo en mi computadora. Y una vez que terminé, apagué las luces y cerré los ojos. No pude expresarte lo que sentí, pero algo dentro de mí sabía que alguien me vigilaba desde la esquina de mi cuarto. Decidí abrir los ojos y cuando lo hice, vi un hombre de una gran estatura, todo vestido de negro y llevaba un sombrero. Aunque no tenía rostro, pero percibía que me estaba viendo. Lo único que pude hacer fue gritar, y ahí caí desmayada. Me cuentan mis padres que cuando entraron a mi cuarto, llamaron a una ambulancia y todos me decían que había sido un estrés crónico. Después del suceso me puse a investigar por mi cuenta y encontré varias personas en el mundo que habían vivido lo que yo viví ese día, y que sin alguna explicación se les apareció ese hombre del sombrero. Esta vez fue a mí, y quién sabe, puede que hoy se pueda volver a aparecer en mi cuarto, o en el tuyo. Llevo siendo taxista por más de 10 años, y lo que te voy a contar es una de las historias que me sucedieron en mis primeros meses de trabajo en la ciudad de Cuernavaca. Sin duda, es una de las historias que más ha marcado mi vida, y que hasta la fecha irrumpe mi sueño. Vengo de una familia que no cuenta con los suficientes recursos monetarios, y por motivos económicos, tuve que meterme a trabajar como taxista. Sin duda, me habían comentado que los riesgos a los que me exponía eran los robos, asaltos, choques, pero nadie me había comentado lo que estoy a punto de contarte. Habían pasado ya unos meses que estaba trabajando, y empezaba a prenderme ciertas calles y colonias, las más seguras y las más inseguras de mi ciudad. Por lo regular, teníamos prohibido ir ahí a muy altas horas de la noche. Para ser un viernes, había tenido muy pocas ganancias en el día, y me faltaba mucho para poder cubrir mi cuota, por lo que decidí empezar a trabajar en las zonas en donde mis colegas taxistas no frecuentaban, ya que decían ser muy inseguras y arriesgadas para trabajar. Ya era pasada la medianoche, y recuerdo que entré a la colonia La Carolina, una que es considerada una de las más peligrosas para laborar en la noche en mi ciudad. Me encontré con un colega taxista que llevaba varios años trabajando en el medio. Lo saludé, y con un tono molesto me respondió, ¿qué chingados haces aquí? Deberías irte. Esta zona no es para ti, niño. No le tomé importancia, y empecé a mendigar por las calles, para ver si algún alma decidía tomar un taxi a esas horas. Quiero recalcar que en ese tiempo no existían las aplicaciones móviles actuales, y todo era más rudimentario para tomar un taxi. Para mi sorpresa, ya casi para salir de la colonia, se encontró un muchacho aparentemente de mi edad, que vestía con una camisa blanca muy formal, un pantalón y unos zapatos negros. El chavo era de tez blanca, bien parecido, y muy alto también, con unos ojos que marcaban seriedad en su cara. Se me hizo algo extraño, ya que no hay bares o antros cerca de ese lugar, y no parecía pertenecer a dicha zona. Cuando el taxi me acerqué a él y le pregunté si necesitaba ayuda, él con una voz grave y firme me respondió, arranca, yo te iré yendo. Sin que yo pudiera responderle, el chico se subió a mi auto, y debido a que no sabía a dónde nos dirigíamos, le comenté que al final le cobraría una cuota extra a lo que él solo asintió con la cabeza. Una vez que arranqué, el chavo con su mano me iba marcando el camino. Ya habían pasado cinco minutos de recorrido, y la cosa empezó a asustarme, ya que parecía que íbamos a un lugar sin rumbo, y dadas las historias de inseguridad contadas por mis colegas, tenía miedo de que me asaltaran. Decidí tomar la iniciativa y preguntarle si vivía solo. El chico permaneció callado, y de la nada, soltó aún, ya vamos a llegar. Cosa que me tranquilizó un poco, ya que para mí, era ya incómoda esa situación. Terminamos el viaje en un hospital en el centro de la ciudad. El chico me indicó que lo dejara a un lado del edificio, y no la entrada principal como es de costumbre, y una vez me estacioné me dijo, espérame aquí, iré por dinero para pagarte. Lo esperé por un tiempo, y al ver que no aparecía decidí ir a buscarlo. Empecé a preguntar por el chico a personas que estaban en la entrada, y al final, di con una enfermera que me respondió, ¿es acaso usted un familiar del joven? A lo que yo le respondí que no, que solo quería que me pagara mi servicio. La enfermera, con una mirada confundida, me dijo que un joven parecido, a quien yo le estaba describiendo, había llegado al hospital horas antes, pero había muerto por un impacto de bala, y que estaban esperando que algún familiar reclamara el cuerpo. Con la sangre helada salí del hospital confundido, y al momento de subirme al coche vi por el retrovisor, y lo vi a él, sentado, viéndome fijamente. Volteé rápidamente la mirada, y no vi nada más que un billete de cien pesos en el asiento de atrás. De ahí me retiré a mi casa pensando en lo que había pasado, y jamás pasé de nuevo de noche por esa zona. El billete aún lo conservo, y cada vez que lo veo, recuerdo aquel momento donde le di servicio a alguien, que aparentemente, haya muerto horas atrás.